aquí tenemos una lavadora acepte el cliente que está generando mucho ruido en el ciclo de centro jugado como podemos notar aquí vamos a mover la canasta para mirar que está generando como en este caso el ruido solamente se genera cuando muevo la canasta lo más probable es que sea algún objeto extraño dentro de la canasta entonces voy a retirar el agitador y también voy a retirar el aro para poder revisar qué hay dentro de la canasta bien aquí revisando la canasta por objetos extraños encontré esta tapa esta es la tapa del suavizante ser la tapa del orificio del suavizante se soltó aquí de esta parte entonces mucho cuidado con cualquier objeto extraño que pueda caer dentro de la dentro de la lavadora solamente por esto estaba generando este fuerte ruido y pudo haber dañado la tina por dentro ahora si ponemos la lavadora a centrifugar y efectivamente ese era el problema rapidamente